Música Les cuento una cosa, estoy súper feliz de la rueda de negocios que realizó el Politécnico Gran Colombiano. Increíble las muestras que hubo y la gente tan dinámica, tan creativa, tan inteligente. No nos tenemos que basar solamente en la inteligencia artificial, sino en esa inteligencia natural. La gente hace cosas maravillosas. Música Este es un espacio que nos permite la interacción con los empresarios, la interacción de nuestros estudiantes emprendedores con el mundo real. Música Invitamos a toda la comunidad de empresarios, emprendedores del Politécnico a que se vinculen con el centro de consultoría y puedan participar en estos importantes temas. Música Politécnico Gran Colombiano Música